Queremos desde Panamá sumarnos a este esfuerzo que hoy día se celebra ante el Senado Chileno. Esfuerzo que tiene que ver con el lanzamiento a nivel de Chile del proyecto del Antepadecto de Ley de Insolvencia Familiar que de Consumer International, Paula Ejida, del amigo Van Trimboli y la dirección del conocido abogado argentino, Antonio Serra, se está impulsando. Este esfuerzo ha contado con la valiosa colaboración de Consumer, sumado a un grupo de expertos a los cuales humildemente el Panamá nos hemos sumado y creemos fundamentalmente que este proyecto de ley que se lanza en Chile va a ser de un impulso majestuoso en toda la región. Estamos convencidos reiterativamente que todo lo de esfuerzo que se haga a nivel latinoamericano para ayudar a las personas consumidas insolventes es valioso. Máximo en una época como esta en la cual existe un problema económico a nivel mundial, a nivel regional, este tipo de iniciativas se muestran cada vez más maravillosas en otra región. De allí, que desde el Instituto Panameño de Consumidos de Usuarios, reiteramos nuestro agradecimiento por habernos compartido esta iniciativa y agradecerles desde el Panamá a Chile este lanzamiento que hoy día hace desde el Senado chileno. Estamos seguros que los compañeros de El Salvador, que también se han sumado a este esfuerzo, estamos convencidos que todo el componente de amigos chilenos, de consumidores de la región, ve con buenos ojos este iniciativa que se ha hecho hoy día desde Chile y estamos totalmente allegados a este esfuerzo que se hace hoy día de esta región. Saludos a los amigos chilenos, saludos al Congreso de Chile por esta iniciativa y de Panamá haremos lo propio para sumarnos a este gran esfuerzo que se hace en este lanzamiento. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias.